Carlos Sánchez y el Santos de Brasil podrían perder sobre la mesa su duelo de ida de octavos de final frente al Independiente de Argentina, luego de la protesta del club de Avellaneda por una alineación indebida del Pato, quien tenía pendiente un partido de suspensión. El Santos FC y el Rojo de Independiente se enfrentaron este martes en su primer capítulo de los octavos de final de la Copa Libertadores en un partido que finalizó sin goles. Sin embargo, ahora el conjunto argentino ha protestado ante la Conmebol, debido a que Sánchez tenía pendiente una suspensión por una roja directa que recibió en el 2015, cuando jugaba para River Plate. Fue el 26 de noviembre del 2015 que el uruguayo fue expulsado por agredir a un recogebalones en un partido entre los Millonarios y Huracán, por lo que se le impuso una sanción de tres partidos de suspensión, pena que se redujo a un juego en el 2016, ya que la Conmebol concedió una amnistía para todos los jugadores y sus castigos fueron acortados a la mitad. En el caso de Carlos Sánchez, le quedaba un partido por cumplir en la congeladora. El Pato Milito en Rayados del Monterrey entre el 2016 y el 2018, por lo que al volver a Sudamérica para jugar con el Santos FC, todavía le restaba un partido de castigo por cumplir en competencias organizadas por la Conmebol y ahora todo indica que el organismo rector del balompié en el cono sur, le otorgará el triunfo 3-0 a Independiente la Mesa. Un marcador que resulta complicado de remontar para el juego de vuelta. Más noticias en MSN Pato Sánchez se despidió de Rayados. Video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente derrotas de Pumas han causado psicosis. David Patino la situación en Pumas no es la ideal. Pues después de haber sido contundente en las primeras tres jornadas de la apertura 2018, ahora llevan tres partidos sin lograr anotar medio tiempo ganarle a Pumas no nos hace los mejores. Rafa Puente Gallos le pegó a Pumas en Seú. Y logró su segundo triunfo de la apertura 2018. Pero Rafael Puente se muestra mesurado. Medio tiempo béisbol sin fronteras. Lo mejor del rey de los deportes. Lo más destacado del día dentro del béisbol. Medio tiempo un cancelar. 0-0-1-56. Configuración desactivado. HDHQS de lo. Pato Sánchez se despidió de rayadas. Pato Sánchez se despidió de rayados. Medio tiempo ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente derrotas de Pumas han causado psicosis. David Patino. Medio tiempo 2-16. Ganarle a Pumas no nos hace los mejores. Rafa Puente. Medio tiempo 2-18. Béisbol sin fronteras. Lo mejor del rey de los deportes. Medio tiempo 23-55. En León hacen de todo por un autógrafo americanista. Medio tiempo 0-41. Casi perfectas las pruebas del Varenku. Medio tiempo 1-29. Alberto El Patrón no cumplió con A. Medio tiempo 1-58. Se llevaron a cabo primeras pruebas del Varenku. Medio tiempo 3-23. El futuro de los mexicanos en el fútbol europeo. Medio tiempo 3-29. Todo listo para triple manía. 26. Medio tiempo 2. Tigres mantiene su estilo. Esperando ganar puntos. Medio tiempo 1-2. Seguido espera que Hignac se quede mucho tiempo en Tigres. Medio tiempo 1-2. Seguido pizarro B positivo. El VAR para los árbitros. Medio tiempo 0-54. Triple manía 26. En vivo por Spacey. Tweet. Medio tiempo 1-11. Para Psycho Clown. El hijo del fantasma siempre fue muy creído. Medio tiempo 2-2. Tanta transición y tantos problemas se afectan a jugadores de Veracruz. Medio tiempo 2-3. Yo descartaba el conejo por chiquito. Enrique Mesa. Medio tiempo 3-28. Siguiente. Escucha la Medio tiempo 3-29. ¡Suscríbete!